Muy buenas noches, bienvenidos a esta segunda parte del debate Medellín elige con todos los candidatos aspirantes a la alcaldía de Medellín. Pues una parte muy importante, ya tuvimos un primer bloque, estamos en el desarrollo, en el inicio de este segundo bloque para conocer más de cerca, más a fondo, las propuestas de estas aspiraciones a un puesto muy importante que va a determinar entonces el desarrollo de nuestra ciudad. Hay algo muy importante también que mencionar y es que se tenía planeado que este debate fuera en desarrollo, en alianza con Noticias Caracol. Sin embargo, en las últimas horas Noticias Caracol se retira de esta transmisión, pero nosotros, Telemedellín, Canal Telemedellín, por respeto a los televidentes, a nuestra audiencia y también por el compromiso que ya se había adquirido con los candidatos, pues decidimos continuar y entregarles a ustedes este espacio importante para ejercer un voto informado. Muy bien Natalia, muchas gracias a los televidentes por continuar con nosotros. Por supuesto, gracias a los candidatos por atender esta nueva invitación de Telemedellín en medio de su ejercicio para promover la democracia y el voto responsable y sobre todo un voto informado. Se realizaron dos bloques o con este estamos realizando ya el segundo bloque con los 12 candidatos inscritos que continúan oficialmente en la contienda por la Alcaldía de Medellín. La distribución de sus sitios de ubicación está relacionada con un sorteo que se realizó hace pocos minutos en presencia de los candidatos que hoy nos acompañan y cada uno pues eligió o le correspondió el número en el que está sentado en este momento. En ese orden de ideas entonces nos acompañan el candidato Jairo Herrán Vargas, él es candidato de la Colombia Humana UP. Posteriormente nos acompaña el candidato Luis Fernando Muñoz Ramírez, es candidato por el partido ADA. También nos acompaña Víctor Javier Correa Vélez, candidato del Polo Democrático Alternativo. Le sigue en la ubicación el candidato Jorge Orlando Gutiérrez Cerna, él es candidato por Colombia Renaciente. También nos acompaña el candidato Luis Guillermo Hoyos Meneses del partido PRE y finalmente nos acompaña la doctora Gema María Mejía Izquierdo, ella es candidata de la Colombia Justa Libres. Es importante anotar que hay un candidato que no está presente esta noche, el candidato Juan Carlos Vélez Uribe del movimiento Medellín Avanza. La invitación se les hizo a todas las campañas y desde su oficina de comunicaciones confirmaron haber recibido la invitación, pero no nos acompaña esta noche. Bueno, también es importante no solamente la ubicación, la disposición de los diferentes bloques, primero y segundo, sino que también vamos a explicar la mecánica de este debate. Siete temas, una pregunta por tema, exceptuando la pregunta de seguridad en la que habrán dos preguntas y un minuto de respuesta para cada candidato. En ese minuto que ustedes tienen para responder, pueden o bien responder o también controvertir la respuesta de otro candidato que los acompaña. Entonces, bueno, sin más preámbulos, no, usted nos va a recordar las redes porque es muy importante la participación para continuar con la tendencia. Claro, Natalia, además porque como usted lo dice, durante el primer tiempo, por decirlo de alguna manera, estuvimos de primeros en tendencia en redes sociales a nivel nacional, también ocupando un importante puesto a nivel, no, primeros a nivel Medellín y de quintos a nivel nacional. Me iba enredando un poco con el tema. Los invitamos a seguir participando con el hashtag Medellín Elige. Recuerden que estamos en vivo y en directo a través de la señal televisiva de Telemedellín en todos los sistemas de cable. También estamos en vivo y en directo a través de nuestra página web telemedellín.tv y, por supuesto, a través de las diferentes redes sociales. Así es, bueno, sin más preámbulos, comenzamos entonces con el primer bloque. El primer bloque corresponde al tema de seguridad. Y recordemos que hay dos preguntas en ese bloque. Claro que sí. El tema de seguridad, la primera pregunta de ellas está relacionada con las acciones que van a adoptar los candidatos con las bandas criminales. Comenzamos esta pregunta con el candidato Jairo Herrán Vargas. Doctor Jairo Herrán, en materia de bandas criminales, ¿cuál será su política de seguridad? ¿Confrontarlas o persuadirlas para que sus integrantes abandonen la ilegalidad? Creo que hay que utilizar una política ambivalente. Por una parte, hay que ofrecerles a ellos espacios para lo cual se requiere la ley, utilizar la ley que ya hay. Y si requieren modificaciones, impulsar una modificación que permita entablar procesos de entrega de estas personas previa desmovilización, previa desarme y que puedan reingresar o ingresar a lo que es la socialización y puedan avanzar en sus proyectos de vida. Pero por el otro lado, hay que utilizar el sistema de justicia y hay que afinar el sistema de justicia, sobre todo en los aspectos de la inteligencia y en los aspectos de la criminalística, para llevar adelante acciones que permitan desmantelar aquellas agrupaciones que continúen insistiendo en perpetuar delitos, en cometer actos ilícitos. No se puede darle prioridad a uno o a otro, sino que son dos elementos, dos componentes que hay que llevar adelante conjuntamente. Muy bien, el turno ahora para el candidato Luis Fernando Muñoz, pero antes les quiero recordar algo a los televidentes. Esta transmisión, al igual que la que pasó hace algún instante, tiene sistema de lenguaje de señas colombiana, intérprete de ese lenguaje de señas colombianas, para que todos los televidentes con capacidad auditiva también tengan la posibilidad de interpretar las propuestas hechas por los candidatos. El turno ahora para el doctor Luis Fernando. En primer lugar, felicitaciones a Telemedellín por esta participación democrática. Yo creo que con respecto a la seguridad de este país y de esta ciudad tenemos que hablar de seguridad humana integral, esto es, hay que hablar de seguridades en general, no solamente la parte personal, sino seguridad humana en términos del derecho a la salud, de la educación, a la vivienda, etc. Lo otro, hay que hablar con los ilegales, indudablemente, para ver qué es lo que piensan, qué es lo que quieren. Y en segundo lugar, hay que hacer algunas intervenciones. Una de ellas, mejoramiento de los barrios en todos los terrenos, iluminación, casas de la cultura, gimnasios. Tenemos que implementar también más inspecciones a nivel de los cinco corregimientos, los 249 barrios. Tenemos que implementar entonces políticas públicas que nos posibilita generar empleo, generar educación, porque la violencia en la ciudad de Medellín se lleva a la falta de oportunidades de empleo y de educación. Perfecto, muchas gracias, el turno ahora para Víctor Correa, su propuesta, combatir las bandas criminales o persuadirlas. Muy buenas noches para todos los medellinenses, para los televidentes, para quienes están hoy en el panel. Las dos cosas, vamos a combatir las estructuras criminales, avanzando en ganar legitimidad del Estado en los distintos territorios, y eso implica recuperar la confianza de la gente. No puede ser que en muchas zonas de la ciudad de Medellín la gente acuda a los combos para que resuelva sus problemas de justicia, para que dirima sus conflictos con los vecinos. No puede ser que sean quienes manejen el control fiscal de los distintos territorios. No puede ser quienes oferten una serie de requerimientos que tiene la gente, entre ellos el entretenimiento, el empleo, entre otras cosas. Entonces las vamos a combatir, pero también vamos a avanzar en persuadirlas. Hoy hay una herramienta que es la ley de sometimiento a la justicia, que nos permite acordar con ellas unas medidas para que se acojan a la justicia. Ojo, no son pactos como los que han existido antes en la ciudad de Medellín y que han favorecido que estas estructuras se fortalezcan y desplacen al Estado. Ambas acciones comprometidos con una acción social grande y con una lucha decidida. Doctor Jorge Gutiérrez, su propuesta frente a este tema. Un saludo muy especial a todos los medellinenses. Muy contento de esta oportunidad que nos da Telemedellín, porque estos espacios son donde efectivamente los ciudadanos tienen la posibilidad de elegir y elegir bien el próximo 27 de octubre. Las bandas criminales en Medellín las tenemos que erradicar y vamos a erradicarlos persuadiéndolos efectivamente con la ley de sometimiento a la justicia y confrontándolos. Mira, en la ciudad te atracan. Tú sales aquí al poblado y te atracan con un arma. Ya me ha ocurrido a mí. A los ciudadanos les quitan el celular. En mi administración eso no va a volver a ocurrir. No es una utopía. Es posible. ¿Cómo? Persuadiéndolos. Ley de sometimiento a la justicia. Confrontándolos. Vamos a hacer efectivas las órdenes de capturas que hoy hay vigentes en la ciudad para capturar de una vez y por todas a esos malandrines que andan en la calle suelto. Pero también vamos a persuadirlos. Porque es que la culpa de estos muchachos que hoy delinquen no es de la herencia del narcotráfico, también de la herencia de los políticos. Muy bien, muchas gracias, candidato. El turno ahora para el candidato Luis Guillermo Hoyos. Bueno, muy buenas noches de todos los candidatos. Saco un poquito. Pero lo más importante es que a estos personajes a nadie les ha dado la mano realmente. Tenemos una política corrupta. Tenemos una política que ha desamparado a la gente. Realmente no soy para quien juzgar. No juzgo a nadie. Pero les vamos a dar la mano. Vamos a mejorar la calidad de vida de los antioqueños y de los de Medellín. Es que lo que hace falta es educación. Lo que hace falta es salud. Lo que hace falta es... Hambre hay en todo Medellín. La gente se tiene que dar cuenta que es lo que hace falta para que empecemos a juzgar a una cantidad de jóvenes que no tienen futuro. Pero lo van a tener en mi alcaldía. Por eso digo, Medellín la construimos todos. Y ahorita les hablo de un tema muy importante. Gracias. Muy bien. Muchas gracias, señor candidato. El turno ahora para la doctora Gema María Mejía. Su propuesta frente a este tema. ¿Confrontarlas o persuadir? Las bandas criminales tendrán su oportunidad. Vamos a generar políticas de reacción inmediata para cualquier tipo de delito y cualquier tipo de violencia. políticas preventivas donde se dé la oportunidad de la reintegración social y la construcción de tejido social de estos jóvenes y personas que hacen parte de la ilegalidad y del crimen. Lo vamos a hacer con los pospenados, con los desmovilizados en conflicto y con la delincuencia juvenil. Y la política de justicia restaurativa. Esto va de la mano un poco también con la persuasión. ¿Persuadir a estos jóvenes que también son afectados por diferentes conflictos de su comunidad, de su contexto, de su familia? Muchísimas gracias, candidata. Se acaba el tiempo. Y bueno, vamos a continuar entonces con la segunda pregunta del bloque de seguridad. Y comenzamos por el candidato Luis Fernando Muñoz. En Medellín y en el Valle de Aburrá existen 10 de los 23 grupos de delincuencia que existen en el país. Luis, ¿cómo planea enfrentar estas estructuras criminales y también sus rentas criminales con los demás alcaldes del área metropolitana? A ver, en primer lugar, como hemos planteado que la violencia en la ciudad de Medellín se debe a la falta de oportunidades de empleo y de educación. Por eso nuestra primera línea de trabajo es la generación de empleo a través del banco público de proyectos y emprendimiento para facilitarle préstamos blandos a todas estas personas que quieren generar empleo. Y hoy en Medellín tenemos casi 300 mil jóvenes que han denominado NINI, que ni trabajan ni estudian. Por consiguiente, hay que brindarle esas oportunidades. No es darles balas, no es asesinarlos, no es perseguirlos como tal, sino buscar esas oportunidades. Por eso también estamos planteando la Universidad Pública de Medellín en términos de recoger el Instituto Tecnológico Pascual Bravo, el ITM, el Colegio Mayor y esas instituciones de educación, convertirlas en universidad, que es la investigación, formación en educación, en especializaciones, maestrías, doctorados y postdoctorados. Muchísimas gracias, candidato Víctor Correa. Bueno, se necesita sin duda una agenda social robusta para arrebatarle a los jóvenes y los niños a las estructuras criminales, para reemplazar esa oferta que hoy ellos tienen en muchos de los territorios. Pero esto solo no nos va a solucionar el problema, como tampoco lo va a ser la idea de la política de seguridad de Federico, que es una acción permanente de ejercicio de represión en muchos de los barrios y comunas de la ciudad que no ha demostrado tener buenos resultados. Sin duda tendremos que avanzar en la ley de sometimiento a la justicia, teniendo en cuenta que la personería de Medellín ya ha presentado un informe en donde cerca del 60% de las estructuras criminales de nuestra ciudad pertenecen a las autodefensas gaitanistas. Y en esto necesitamos el concurso del gobierno nacional para avanzar en esta apuesta. Pero hay que desmantelar también las empresas criminales, las rentas criminales. Perseguiremos el comercio de segunda mano donde venden las cosas robadas de la ciudad. Si desincentivamos la estructura criminal, la economía criminal, vamos debilitando esta posibilidad que tienen estas bandas de ser fuertes y tener control en los territorios. Candidato Jorge Gutiérrez, ¿cómo enfrentar esas estructuras criminales, sus rentas criminales, pero con los demás alcaldes del área metropolitana? Periodistas medellinenses, mire, yo les voy a garantizar, y no es como dice antes que los políticos prometen, yo les voy a garantizar que en el primer año de mi administración en la ciudad de Medellín no se pierde ni una aguja. Eso es posible, lo vamos a lograr. ¿Y cómo lo logramos? Con seriedad. La gente necesita tranquilidad en la ciudad de Medellín. Es que hacen muchas propuestas como de pronto improvisadas o que ya se han ensayado, base de diagnósticos. No, yo soy empresario, me gusta lo práctico, soy pragmático. Entonces vamos a eso, a garantizarle la paz y la tranquilidad a cada ciudadano de Medellín, invitando a los combos, invitando a los delincuentes a que se sienten de inmediato a una mesa y que hagamos la paz, y si no la hacemos, los vamos a combatir. Me les voy a combatir en una pesadilla, pero que traigo la paz a la ciudad de Medellín, la traigo. Y ustedes periodistas medellineses, en mi administración, les garantizo que vamos a vivir tranquilos. No es una utopía y lo voy a lograr. Candidato Luis Guillermo Ocho. Vea, eso se soluciona de varias maneras. Una, como dije ahorita, dándole necesario a la ciudad de Medellín, a las gentes, a las personas. Mire, hay un tema que me lo han criticado mucho y es el de la cannabis. Mire, aquí se matan por ese negocio de las drogas. Vamos a empezar a hacer lo siguiente. He hablado con mucha gente, me han dicho que hable más sobre el tema de la cannabis. Y es muy sencillo. Mire, nosotros le vamos a dar a los jóvenes una semilla para que no sufran ni las mamás ni la familia. Le damos la semilla de cannabis, ellos la siembran. Y los que fumen, pues eso no se lo podemos quitar de un día a otro. Y nosotros vamos a hacer de esto una industria. ¿Qué industria? La industria de la cannabis recreativa y la cannabis que tiene efectos de salud. Muchas gracias, candidato. Es muy largo el tema. Y ahora vamos con la candidata Gema Mejía. Muy bien. Vamos a proteger la vida y la integridad de los ciudadanos, incrementando el pie de fuerza policial, incrementando la institucionalidad. Igualmente, vamos a incrementar el uso de tecnología de alta gama para controlar y vigilar todo lo que tiene que ver con los delitos, los hurtos, los fleteos, los ciberataques y las rentas criminales. Lo vamos a hacer con la colaboración del área metropolitana de los municipios cercanos, vecinos, desde lo local, lo nacional y lo internacional. Necesitamos un apoyo de todas las fuerzas para lograr combatir el crimen. Igualmente, vamos a proteger el patrimonio de la ciudad, incrementando para Medellín una ciudad legal y formal. El candidato Jairo Herrán termina este bloque. Su propuesta. Bueno, me parece muy importante señalar que no se puede esperar que haya una disminución de la actividad criminal por parte de estas bandas, si no se hace una acción conjunta a cargo de todos los alcaldes y a cargo de todas las autoridades. Desde este punto de vista, creo que hay que hacer, implementar un consejo de seguridad metropolitano, donde tengan asiento todos los alcaldes y se puedan aunar esfuerzos, diseñar políticas para combatir estos grupos, sobre todo poniendo el énfasis en la persecución de los activos y en los servicios de inteligencia que tienen que llevar a cabo las acciones pertinentes para ir desmantelando esto que se ha convertido en algo que afecta absolutamente a todo el comercio, en el Valle de la Urrá, y que son las llamadas vacunas. Me parece entonces que hay que fortalecer la criminalística, los laboratorios, fortalecer el sistema de justicia y fortalecer, por supuesto, también la fuerza pública. Pero eso hay que combinarlo con acciones disuasivas que tienen que estar a cargo de cada uno de los alcaldes en cada municipio. Gracias, candidato, por su respuesta. Finalizamos entonces este primer bloque. Corresponde a dos preguntas en materia de seguridad. Les recordamos que pueden seguir participando a través de nuestras redes sociales con el hashtag Medellín Elige. También estamos vía Steven por nuestra página www.telemedellin.tv y por el Facebook Live. Gracias por acompañarnos y continúen entonces con nuestra transmisión. Son las nueve de la noche, 36 minutos. Es tiempo entonces de una primera pausa comercial. No se muevan porque es muy corta. Y regresamos con todos los otros temas que tenemos para hablar. ¡Gracias!